Capacitamos a los productores del municipio en alianza con la empresa agrícola John Deere en temas de manejo de agua en sus fincas. Veamos el informe. Teniendo en cuenta el fenómeno El Niño, por el cual atraviesa el país, la Administración Municipal en alianza con la compañía agrícola John Deere realizó una capacitación dirigida a cibateños sobre el manejo de agua en las fincas. Allí se trataron temas de arborización, construcción de lagos o reservorios, instalación de tanques para el almacenamiento, manejo de agua para el consumo animal y humano e instalación de equipos de riego. El tema y la temática principal giró alrededor del uso eficiente del agua en las fincas. Entonces tratamos todos los temas que tienen que ver con el concechamiento del agua, reforestaciones, los riegos eficientes que se deben tener en una finca, ya sea por goteo. Esto dirigido especialmente a los productores de papa y a los productores de fresa, ya que ellos son uno de los que más agua necesitan dentro del municipio de Cibate. El objetivo de esta capacitación es proteger los recursos naturales y fortalecer la productividad de los terrenos. Se hizo una invitación masiva, participaron 30, 35 personas, pero esperamos seguir trabajando en estas capacitaciones, ya que son muy importantes en estos momentos en los cuales el fenómeno del niño nos deja sin agua y tenemos problemas de que aguas arriba, las personas que necesitan para fresa, las personas que necesitan para sus cultivos de papo, pues empiezan a tomar toda esta agua y hacen un uso eficiente de ella. Desde la Jefatura de Gestión Ambiental se extiende la invitación a los cibateños para que hagan uso eficiente del agua en todas las actividades diarias. Se le invita a todos los cibateños a que hagan un uso eficiente del agua más en este fenómeno del niño por el que estamos atravesando. El municipio de Cibate ha tenido grandes problemas en nuestra zona de Páramo, hemos tenido una escasez muy grande, ya se han venido dos semanas en las cuales el caudal del río Aguas Claras y río Muña ha bajado muchísimo, entonces pedirle a las personas productoras de fresa, de papa, que empiecen a hacer un ahorro eficiente del agua en sus cultivos, a nosotros también como personas del municipio de Cibate, cuidemos el agua, cuidemos el agüita que nos llega a las casas. Es muy importante hacer un uso eficiente tanto en nuestras casas como en nuestro trabajo como en todos nuestros aspectos de la vida. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.